Un amor para ti, los francos, francos, es imposible Si se la sabe la canta conmigo esta noche Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Quiero dormir cansado Y no voy a saltar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando No quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas Que yo vivo enamorado Dormiendo, vivir, durmiendo Dormiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Yo quiero vivir durmiendo Y no quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas Que yo vivo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Y por qué recordar Vivir para ti ¡Brancos! 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 Tú y yo La noche ha sido llato Y yo El sol viene entrando De mis altos pasos El día se queda Destino de lo que pasó Es tu sonrisa Mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tus rodillas Estoy cercando de ti Tu reino subido Estirando del suelo Un beso Existe de mí Y yo Y yo La flor y una pavo y un cruz Y yo El lindo y un águila y un cruz Y yo Una siempre pavo y un cruz Tú y yo La flor y las pavo y un cruz Y yo El lindo y un cruz Y yo Una siempre pavo y un cruz Y yo Una siempre pavo y un cruz Es una aventura Es una aventura Rosar tus rodillas Estoy acercándome a ti Tu reino subido Estirando del suelo Un beso Existe de mí Tú y yo La flor y la pavo y un cruz Y yo El lindo y un cruz Y yo Una siempre pavo y un cruz Y yo Una siempre pavo y un cruz Y yo El lindo y un cruz Y yo El lindo y un cruz Y yo Y yo Una siempre pavo y un cruz Porque el recordar es venir para ti Los Brancos, Brancos Es el poder del ocidente